Hola, vamos a ver ahora cómo configurar los distintos módulos que se muestran en el pack Noticias Next. En primer lugar vamos a ver las posiciones de módulos de las que disponemos en esta plantilla. Para ello la forma más cómoda de hacerlo es irnos a la administración de la web y en el menú superior ir a extensiones gestor de plantillas. Aquí pulsamos sobre la pestaña plantillas, se nos muestra distintas plantillas, aquí tenemos las que tenemos instaladas y para la plantilla Hanex pulsamos aquí en vista previa. Se nos cargará al frontal de la web pero ahora se nos indicará las distintas posiciones de las que disponemos. Por ejemplo aquí vemos la posición social, la posición search, slideshow, sld1, sld1-2, sld1-3, aquí tenemos otros cuatro módulos, aquí tenemos un módulo grande que es el que carga la parte principal aquí en la página de inicio y luego tenemos una columna que es la posición right, aquí tenemos otra posición para un banner y aquí en la parte inferior tenemos otros cuatro módulos, o mejor dicho posiciones para colocar cuatro módulos, una parte del menú inferior, aquí otros dos módulos y una parte para mostrar el copyright. Si volvemos otra vez a la web vamos a comenzar viendo cómo se configura el módulo de titulares. Este módulo de titulares es este que tenemos aquí que carga una noticia principal que va rotando, rota de forma automática, aunque también lo podemos hacer usando estos botones y debajo muestra otras tres noticias como titulares. Este módulo se está cargando en la posición sl1-1 y vamos a ver algunos aspectos de su configuración. Nos vamos aquí a ascensiones, gestor de módulos, vamos aquí a darle a mostrar 100 para ver todos los módulos, aquí tenemos todos los módulos que estamos usando en la web y en este caso vamos a editar el módulo de titulares que está colocado como ya hemos dicho en esta posición sl1-1. Pulsamos en el nombre del módulo para editarlo, el título si lo cambiamos cambiaría este texto de aquí y aquí lo tenemos publicado solo en el menú principal, concretamente en el elemento de menú inicio. En principio no será necesario cambiar demasiadas cosas aquí, si queremos mantener desde luego este aspecto, lo mejor es no cambiar nada o casi nada y lo que sí que nos podría interesar aquí sería indicarle las categorías que se van a cargar en este menú de titulares. Aquí podemos cargar tanto una sola categoría como varias categorías, para cargar varias categorías pulsaríamos la tecla control y si soltarla con el clic de ratón vamos seleccionando otros elementos o todas las categorías. Esto indica los artículos que se cargan en este módulo. Si queremos cargarlo de todas las categorías, dejamos aquí esto marcado y aquí estaría marcada la opción cargar solo los artículos destacados. Entonces, tenemos la opción de que muestre los destacados junto con el resto, de que no muestre los destacados, o sea que muestre cualquier artículo que no sea destacado y que pertenece a las categorías que aquí hemos marcado, o que muestre solo los destacados. En este caso vamos a dejar solo los destacados. Podemos hacer que los artículos se muestren por un orden que nosotros marquemos, ordenados alfabéticamente, por última notificación, por fecha, etc. Vamos a ver cómo podemos marcar los artículos como destacados. Para ello, vamos aquí a darle a guardar y cerrar y aquí nos iríamos ahora al gestor de artículos. Aquí tenemos un listado de todos los artículos que tenemos dados de alta en nuestra web y aquí tenemos una columna que se llama destacados, que vemos que tiene algunos con una estrella blanca sobre un círculo azul que indica que el artículo es destacado y cuando tiene este círculo gris con el punto blanco, indica que no es destacado. Para marcar un artículo como destacado, simplemente podemos pulsar aquí, en el mismo icono, y el artículo pasa a ser destacado. Si queremos que deje de serlo, lo volvemos a marcar y dejaría de ser destacado. En el caso de que ya tengamos muchos artículos dados de alta, una forma cómoda de ver los artículos que hemos marcado como destacados será pulsar aquí, en artículos destacados. De esta forma solo se muestran los artículos que están marcados como destacados. Por tanto, los artículos que queremos que se carguen en este módulo de titulares deberán tener marcada esta opción de destacados. Lo que se carga es una serie de artículos aquí en la parte superior de los que va rotando y una serie de artículos suplementarios. Vamos a volver otra vez a editar el módulo para ver algunos aspectos más. Aquí podemos elegir, digamos, el modo de cargar este módulo. Por defecto, le hemos puesto la vista NEXT, que es la que corresponde con la plantilla, la que se adapta mejor a esta plantilla que estamos utilizando, y los parámetros que se muestran debajo, en principio, no sería necesario modificarlos. Aún así, podemos cambiar algunos. Por ejemplo, podemos definir cuánto tarda la animación, que sería este efecto de rastreo. En este caso está configurado con un valor de 500, que serían los 500 milisegundos, o sea, medio segundo. Y también definimos si los artículos van rotando de forma automática, sí o no. O sea, si queremos que tenga que ser el usuario que los mueva o también se mueva automáticamente. Y el tiempo que se espera entre cambiar cada noticia. En este caso, está marcado 10.000, que serían 10 segundos. El efecto es un movimiento horizontal, es decir, se mueve de derecha a izquierda. Aquí también definimos cuántos artículos se cargan en los titulares y cuántos de estos artículos se cargan aquí en la parte superior. Lo que tenemos definido es que se cargan 6 artículos y 3 en la parte superior. De esta forma, otros 3 se cargarían en la parte inferior. O sea, podemos, si queremos, por ejemplo, marcar que se cargan 8 artículos, de los cuales 5 se cargan en la parte superior y 3 en la parte inferior. Estos 5 irían rotando. Siempre es conveniente que dejemos 3 artículos para la parte inferior. Es decir, que el resto de los artículos se cargarían como titulares, o deberían cargarse como titulares. Es decir, la resta de este número menos este debería dar 3. Definimos el número de caracteres en los artículos destacados. Aquí por los destacados se refiere a estos de la cabecera. Cuántos caracteres tiene. Si mostramos el leer más. Si mostramos los tooltips, que serían estos textos como el que estamos viendo aquí ahora. Este con el fondo amarillo. Y aquí vendría el tamaño que definimos las imágenes. Es importante que los artículos que vayamos luego a cargar como destacados tengan unas dimensiones de imágenes relativamente grandes. En este caso, las imágenes se cargan con unas dimensiones, lo que son las grandes, de 490 x 280. Por lo tanto, sería conveniente que las imágenes que utilicemos en el artículo tengan unas dimensiones iguales o superiores. Luego, dentro del propio artículo, por ejemplo, si aquí entramos en uno de los artículos, veremos que la imagen se muestra más pequeña porque esto lo configuraremos en un plugin para definir el tamaño de las imágenes dentro de los artículos. Esto lo veremos en otro tutorial. Por lo tanto, eso recomendamos para que se vean bien las imágenes aquí, que tengan unas dimensiones mínimas de 490 x 280. Si tienen unas dimensiones más pequeñas, esto saldría cortado y no quedaría demasiado bien. Bien, disponemos de otro tipo de vistas, aunque tampoco las recomendamos demasiado, algunas no se van a ver en absoluto bien. Por ejemplo, si aquí seleccionamos Teline 2, vemos que abajo han cambiado automáticamente varios valores y si le damos a aplicar, y ahora recargamos la página, vemos que aquí carga una noticia destacada en la parte izquierda y una serie de noticias también destacadas en la parte derecha. Por ejemplo, si vamos a utilizar este módulo, sería conveniente desactivar este módulo situado en la posición SL1-2 para que ocupe algo más de espacio. A algunas vistas es posible que directamente se vean muy mal y no se puedan aplicar. En cualquier caso, está pensado para que en este módulo, por ejemplo, esta es otra vista, en este módulo se utilice la vista tipo NEXT, que es la que, como habíamos dicho, corresponde precisamente con la plantilla. Por ejemplo, aquí vemos una vista que directamente se ve fatal. Lo dejamos como está y automáticamente vemos que aquí se van a aplicar los parámetros. De esta forma, podemos configurar los titulares de nuestra página web con el módulo correspondiente.